En este vídeo de Ecología Verde te explicamos qué es el reino de las plantas, además de sus características más importantes y su clasificación. ¿Qué es el reino plantae? El reino plantae, también conocido como reino vegetal o reino de las plantas, es uno de los cinco reinos taxonómicos existentes que está formado por organismos multicelulares, eucariotas, que realizan la fotosíntesis. Este incluye todas las plantas terrestres, las acuáticas y algunas especies de algas. Está constituido por más de 390.000 especies conocidas, lo cual le convierte en el segundo reino más grande. Características del reino vegetal. Son organismos multicelulares y eucariotas. Son primariamente sésiles y viven sujetos al sustrato. Debido a esto, han desarrollado mecanismos de defensa como la producción de sustancias tóxicas en hojas, flores o frutos. Son organismos fotosintéticos. De esta manera, emplean la energía de la luz solar y el dióxido de carbono atmosférico para sintetizar nutrientes, convirtiendo el CO2 y el agua en azúcares y oxígeno. Pueden ser organismos parasitarios. Algunas plantas han evolucionado y desarrollado otras formas de nutrirse diferentes a la fotosíntesis. Existen especies que son parásitas y se alimentan de los nutrientes de otras plantas. Sus células vegetales tienen una estructura especial. Cuentan con una pared celular compuesta de pectina y celulosa, así como una gran vacuola central. Las células vegetales presentan orgánulos especiales. Son llamados cloroplastos y contienen un pigmento fotosintético llamado clorofila y donde tiene lugar la fotosíntesis. Son los mayores organismos productores de oxígeno. Además, regulan la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera. Actúan como base de la cadena trófica en casi todos los ecosistemas y su actividad ecológica es determinante en diversos ciclos químicos. Se reproducen sexual y asexualmente. Sus órganos reproductores generan embriones multicelulares. Tienen un ciclo vital con alternancia generacional. Se alternan dos fases. La primera es una generación de gametófito haploide y la segunda de esporófito diploide. Por último, presentan una enorme capacidad de adaptación a las diversas condiciones ambientales de los distintos ecosistemas existentes, como las altas temperaturas y la notable aridez de los desiertos o el frío de los polos. Clasificación del reino plantae. Las plantas se pueden clasificar de varias maneras. Una de las formas de clasificación del reino plantae más frecuentes es según si tienen flores o si carecen de ellas. Plantas sin flor. Las plantas sin flor se dividen en tres grupos. Talófitos, briófitos y teridófitos. De esta manera, dentro de esta clasificación del reino vegetal podemos encontrarnos con talófitos o algas. Plantas simples, autotróficas y no vasculares. Tienen órganos sexuales unicelulares y no forman embrión. Según los hábitats en los que crezcan, aparecen formas especializadas como las criófitas, que habitan en zonas nevadas y heladas. Las termófitas, que habitan en aguas calientes. Las epífisis, que se desarrollan sobre otras plantas. O las endófitas, que crecen en el interior de otras plantas. Por otro lado, tenemos las plantas briófitas. Son las plantas terrestres más simples y primitivas. Típicamente ocupan hábitats húmedos y sombríos, aunque otras se desarrollan en condiciones de extrema aridez o acuosidad. Se reproducen sexualmente. Presentan un órgano sexual masculino llamado anteridio y otro femenino llamado arquegonio. Se caracterizan por poseer tallos y hojas, pero crecen de raíces. En cambio, presentan unas estructuras conocidas como rizoides, adheridas a la superficie por las cuales absorben agua y minerales. Plantas teridófitas. Son plantas mayoritariamente terrestres que ocupan zonas en sombra y se caracterizan por carecer de semillas y flores, aunque las hojas producen esporas mediante las cuales se pueden generar nuevas plantas. Y por otro lado, tenemos las plantas con flor. También conocidas como plantas con semillas, en el reino de las plantas, las plantas con flor se dividen en gimnospermas y angiospermas. Gimnospermas son el grupo de plantas que no tienen flores ni frutos verdaderos, pero sí producen semillas, las cuales se encuentran desprotegidas, dispuestas de manera visible en las hojas o en el tallo y forman conos o piñas. Son plantas leñosas con aspecto arborio que tienen polinización anemófila, es decir, por el viento y dioicas, de sexos separados. Además, la mayoría son perennes. Aprende más sobre las plantas gimnospermas en el vídeo que te dejamos en la tarjeta. Y por otro lado, tenemos las plantas angiospermas. Son plantas con flor, fruto y semilla. Son el tipo de planta más abundante y obicuo de las plantas vasculares en la actualidad. Presentan los óvulos en ovarios huecos, los cuales se desarrollan hasta dar lugar a una fruta y dentro de estos, los óvulos del interior crecen y dan lugar a las semillas. Si quieres seguir aprendiendo curiosidades de la naturaleza, no te pierdas la lista de reproducción que te dejamos aquí al lado. ¡Hasta la próxima, ecologistas!